Se lo damos en 3, 2, 1, 10, tiempo Pillo el rayo, putas, anecdótico Nadie puede competir, conmigo es algo óptimo Tengo tanta capacidad neuronal Que usa mis neurotransmisores como árbol genialógico Este ha sido un 4 Venga, jurado, me estoy pasando este formato Tú que me hablas de Atenas Sweet Pain, pa' ti mi conocimiento Es un problema ¿Cómo es? Vete conmigo, derribo tu estilo de mierda No puedes pararme, cada vez que tengo un estilo de mierda No puedes joderme en el ritmo Él lo haces tú mismo Soy el único dios residiendo en el Olimpo Sí, pero yo soy el único que canta El sutil y la pata ya no aguanta No soy de los que se achantan Soy como una Miss porque no salgo sin mi banda ¡No! ¡No salgo sin mi banda! Debes de ser un juego Hablas siendo maricón Yo te voy a ganar de nuevo Porque en el rap soy campeón En el rap yo lo revuelvo Y me hablas del quinto escalón Anda que te hacemos mamar huevo Gordo puto, pinche cabrón Sí, pinche cabrón Mira que yo te pongo el rap que es divertido Pa' que entiendas cómo hace su estilo No es nada fluido Voy a matar al blanquito pálido Maldito malparido El mato, el blanco te mata El coco es tan invertido La verdad que lo hago todo ¿No? Sí, 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 esto gratis Uno mano arriba ya lo sabes porque es embraced Pero cómo llega ya Alejandro, desafía, tía. Yo te ganaría en este día, no es la lotería. ¿Has visto en este día que te ganaría? Al puto gordo voy a quitarle las calorías. ¡Joder, coño! 3, 2, 1. Guaya, que chucha significa vaya. A mí dime tiempo, eso es para rapear en la batalla. Loco, mira, el men se desmaya. Aquí no se hace teatro, se rapea, mejor que se vaya. Y encima se ríe. Instituto, porque yo le saco frutos desde cualquiera distancia. Mira, al final el fruto se lo saco, por eso disfruto con estilo truco trato. Después de cerrarlo pienso que con todos los maestros perdieron todos los textos y se volvieron novatos. ¡Ey! Y por lo menos de ira del final tuviste la decencia. Pero con tu voz tan desagradable me molestó tu presencia. ¿Cómo? Sabes que yo me tromento dentro de este juego y le prendo con fuego. Porque sabes, hermanito, que yo tengo todo el queroseno. Vengo desde Málaga para matar raperos. Hoy yo soy Charmander y vengo a darle pa'l perro. Yo soy Sarasoga con destreza. Si lo hago así a lote de mi fano, pero tengo maleza. Ese pelo de zanahoria con destreza. Eso es lo que pasa si mi regla acaba en su cabeza. Mira, sí, hermano, me ha sorprendido. Ah, hostia, ya sé por qué me ha copiado, porque se le ha entendido. ¡Oh, no! Yo tengo que imitarte cuanto ritmo, no me paras primo. Soy un tarantino con tu bala fino, grupo de Agatilo. Es normal que no me para amigo, es normal escupo jala porque eres un mal amigo. Se te ha entendido mucho. Menos yo que soy como Inverken Mayor y ya no escucho. Se te ha entendido mucho. Le gusta hacer el baile del serrucho. No me caes mal, pero te tengo rabia. Hería el más llorón y el más cagón de la batalla. Y ni que fuera tan bueno, Juan, está lleno de falla. ¿Qué vaya a decir ahora? ¡Ay, mi rap ensaya! ¡Ey, yo! ¡Hey! Mi rap disparo, soy ricto y estoy listo para asumir que mi rap es malo. Brother, todos los tenemos claro. Solo hería un robot de rap predeterminado. Mira la rima, cómo se pone. La gente me mira, las manos arriba. Si vuelvo yo a las improvisaciones, a mí me da igual que seas el escone, me da igual que seas el escone en el ojo, porque la gente siempre quiere el doble a los pelirrojos. Vaya ojo de rima. ¿En serio has hecho eso en la tarima? Su doble tempo me parece muy feo. Eso no ha sido un doble tempo, ha sido una clase en hebreo. Dale, Hawker. Dale, Hawker. A la cuenta de tres, dos, uno. Vengo con rap, vengo con rap. Por favor, deja de rapear así, que toda tu letra de mierda no sirve si no tienes letra y solo tienes kills. ...estoy fluyendo porque esos son mis dones y estoy cansado de recogerme los gotones. Yo sé que ya le puedo, sé que yo le escucho y no me ducho porque puedo. Sé que soy mejor que los raperos, me llamo Bennett y tengo menos sangre que mi bisabuelo. Buscaban la grufis... Eh, pero no puede hacerlo mi pana, quiere decirme lo mismo sobre el ritmo, pero este tipo sabe que no me gana. ¡Oh! Llámale un Uber a tu Puntzline, pana, porque si lo dejamos a pie, muy puto viene mañana. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves que tengo total la fluidez? Es que canta bonito, pero ¿por qué es la estupidez? Él dice que tiene voz la melódica, y es una estupidez. Acapella o Sony, ¡Decídete de una vez! ¡Oh! Le pide su truco, soy el pene, ¿quién me quiere? ¿Quién refiere lo que tú? Con mi estilo siempre interfiere, ¿quién prefiere lo que pucco? Con la cara que tiene, no el pene, este es un nenuco. ¡Oh! Este es un nenuco, pero lo disfruto, por eso lo tengo con estilo innecesario. Serás más listo de mi área, con una forma y con marcha, que estando ya por primaria, me pasaba el instituto. ¡Ey! Por primaria... Si lo decimos, lo hacemos. Me gusta el doble tempo. A ver, intentemos. Vamos a ver si alguien lo alcanza, no sé por qué lo hace apurado. Y empieza a acelerar como si a mí no me saldría, pero a mí no me gusta sonar tan cuadrado. Pero te podría decir que podría serlo, solo que todavía no lo había intentado. ¿Te gusta rapear rápido? ¿Se podría decir que tu único talento no es fumar cigarros. ¡Oh! ¿Cómo que no? Tu voz no me gusta para nada, siempre se caga, recién me tiré una pensada. La del triángulo de la bermuda era premeditada. Van a ver muda tu boca por tu mente tan cuadrada. En realidad yo respondo tranqui, y tú me tiras del pelo y del outfit. Eres la roca, tienes la falla de San Andrés, pero rapear tienes más fallas que Andrés Chadwick. ¡Oh! Así son tus métricas con actitud, tu técnica no tiene virtud. Así es como rapeas tú. Estarán muy mal, deberían ponerle autotune. En 3, 2, 1. Hoy así ahora rapeo como el Jado, te enseño. Estoy haciendo papilón, el man se del dueño. Porque me pongo a rapear como puertorriqueño. Por mucho que te duela, Jado, eres madrileño. ¡Coño, asúbelo! ¿Qué pasa? ¿Que te da vergüenza? Cropecer, vas a perder. Trabajo en un tobogán, como podrás ver. ¿Lo entiendes? Esto que es trabajo de hacerte descender. No te pongas salvavidas, no te salvas ni tu vida. No te salvas ni tu rima. No representa a Argentina. El Deto no es un campeón, pero este es un desastre. Normal que conmigo te equivocaste. Ay, me parece pifiaste. Yo soy un falso campeón, bien que lo festejaste. Pero... No, no. No, no. Si te va.